Miles de nicaragüenses por diferentes razones continúan retornando al país, la mayoría son mujeres. Para Adelia Salinas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, afirma que es preocupante ya que estas vienen a insertarse a una sociedad donde la violencia crece en los diferentes hogares. Estas mujeres o familias enteras, hombres, jóvenes, han tenido que emigrar de nuestra Nicaragua solamente por querer decir que Nicaragua necesita ser libre, que Nicaragua le urge la paz a Nicaragua, la estabilidad social, económica y política también, porque los nicaragüenses tenemos derecho a participar en política. Pienso que aunque se aprueben algunos pequeños proyectos para mujeres, pero lo importante en el país es que haya seguridad ciudadana, que haya libertades, que haya estabilidad, porque no podemos hablar de un proyecto como ahorita la señora Rosario dijo, del que se va a bajar la tarifa un poco de la energía, pero por otro lado nos están aplicando la ley de rótulo, que una pulpera o una persona que se dedique a una barbería, que tenga su pequeña sastrería, una mujer tiene que pagar un costo grande solo por tener un rótulo. Ya no hablemos de la energía, porque la energía no tiene estabilidad en el país, sabemos cómo se altera la energía, el agua y a quién podemos nosotros acudir. Entonces lo que nosotros exigimos en el país es de que se nos respeten nuestros derechos como mujeres, como madres, como hijas también, porque desde la historia nosotros hemos sufrido mucho como mujeres. Salinas afirma que es elevado el porcentaje de las madres solteras y hay que invertir en las políticas públicas. Es grande, es elevado el porcentaje de las mujeres madres solteras y también el problema cultural es con las niñas, también es triste verlo, falta de estas políticas públicas en el país, de que las niñas están educando a otro niño con el embarazo en adolescente. Debemos de invertir más en estos temas, porque ya decía la vez pasada que apenas 30 millones para las mujeres y 3.700 millones para lo que es la policía. Entonces tenemos que hacer equilibrio, de invertir más en políticas públicas, programas, proyectos que vayan dirigidos, pero a procesos a mediano y corto y largo plazo.